Saludos a mí y gracias por sincronizarse en este nuevo video que estoy haciendo. Como ya pueden ver, les voy a estar presentando mi EDC, o por sus siglas en inglés, a lo que se refiere es Everyday Carry. Más bien, si lo intentamos traducir, sería el equipo de deporte diario, lo que llevamos con nosotros diariamente. Esto va desde mis necesidades más básicas, que son mis tarjetas, mi información y algún cash que cargo en mi billetera. Otro objeto imprescindible en el día de hoy es mi teléfono, ya que no hay que dar mucha explicación a por qué cargamos un teléfono. Y esto es mi opinión personal, he cargado con esta linterna en el último año por 5 días a la semana seguido. Y la recomiendo personalmente, ya que es una gran linterna, tiene una iluminación máxima de 500 lúmenes. Tiene 5 modos diferentes, tiene el modo bajo, mediano y alto. También tiene el Night Light, que es básicamente eso, Night Light. Y tu linterna puede aguantar bastante tiempo. También tiene el Stroke, que es el parpadeo intermitente. Y como les dije, estaba cargando esta linterna por el pasado año y hasta ahora no me ha dejado decepcionado. Ya que ha funcionado, es shockproof a un metro de altura supuestamente, que si se cae al piso va a aguantar. Y puedo decir que se me ha caído unas cuantas veces y en verdad aguanta. Es waterproof, hasta no sé cuántos metros, pero no creo que voy a ir a bucear con ella. Y lo mejor que tiene esta Ola, ese sistema de Ola, es que trae su cargador. Y no necesitas conectarlo a ningún lado, lo que te ahorra tener que estar. Solamente llegas y su cargador tiene un magneto, se lo plantas arriba. Y así empieza a cargar, por lo que es bien conveniente. Cuando la compré en Amazon, también vino con esta funda, por lo que pueden ver, hay bastante uso en ella. Lo otro que estoy cargando recientemente conmigo es una Leatherman. Este es el modelo Wave Plus. Esto es la actualización de la bien famosa Wave. Y lo que le hicieron fue que reemplazaron la funda que traía la otra, el modelo viejo de Wave. Y la reemplazaron con esta, que en vez de velcro, tiene este botón aquí, que es más conveniente que el velcro. Su precio es alrededor de 100 dólares. Y yo, hasta ahora, lo que lo he utilizado, la puedo recomendar bastante. La otra actualización que le hicieron es que los clientes se estaban quejando de las cuchillas, de las cuchillas que tenía el modelo viejo. Y ya que una vez que se ponían, que se rompieran o algo, o ya no cortaron, no había manera de cambiarlas. Lo que hicieron esta vez fue incorporarle estas cuchillas reemplazables a multitud. Muy buen multitud, si están pensando en alguno, les puedo recomendar este. Otra cosa que vengo cargando últimamente es, bueno, aquí está mi llavero. Llavero, como todos saben, lo vas a cargar obligatoriamente diario, ya que no voy a dejar la llave de la casa en la casa, ni la llave del carro. Tengo este enganche que me lo estoy colgando en la trabilla del pantalón. No sé si pueden ver, es de titanio, por lo que se hace bastante ligero. Bastante bueno. Tengo, este es un abridor de lata y silbido, que lo hace la compañía de cuchillos Kiser. Una compañía china, pero trae bastante buena calidad comparada con el precio que están preguntando. Como pueden ver, es un abridor de lata, pero tiene incluido un silbato. Como me imagino que muchos estarán de acuerdo conmigo, que nunca se sabe cuándo es bueno llamar la atención. Si vieron la película 72 horas de James Franco, donde se queda atrapado con sus manos en la roca, creo que hubiese venido bien uno de estos en su bolsillo, ya que se hubiese raro tener que gritar tanto. Aunque en el día de hoy ya la gente no reacciona tanto a lo silbido como una señal de emergencia. Es mejor silbato que está gritando también en este llavero. Estas dos cosas vienen incluidas con otro más de estos. La compañía se llama The Friendly Sweet. Como el amigable, no sueco más bien, si lo intento traducir. Viene con este llavero que es Paracool 550. Lo mismo me puede servir en una situación de emergencia para cargar, para, no sé, muchas cosas. El cordón tiene demasiados usos que no voy a intentar indagarlos todos. También viene esto, que no sé si se pueden dar cuenta. Es un ferrocio. Aquí tiene el raspador. Y se desarma. Aquí tiene el ferrocio. Bastante práctico y por el precio que creo que fueron como, no sé, 15 dólares creo que fue el precio y lo que me costó. Creo que es un buen negocio ya que coge dos, agarra dos, dos ferrocios y agarra el Paracool. Y es un llavero como pueden ver. Eso es lo que cargo de mi llavero. Y ahora, yo juro mi vida, este cuchillo, este cuchillo es uno de los más caros que he tenido también, pero uno de los mejores. Así que, este lo recomiendo sinceramente, lo he estado cargando un poco más tiempo que la linterna y no me ha dejado, hasta ahora no me ha dejado atrás. Nunca lo he, lo he afilado y sigue contando. Este es el modelo de cero tolerancia, como pueden ver ahí la City, que es la, las iniciales. Este es el modelo City 0303, Madeleine USA. Este es el modelo, está diseñado por Ken Onion, tiene la, la recurva, la recurva famosa de Ken Onion. También tiene el Tiger Stripe, las líneas de tigres de, de los cuchillos de Strider. Strider es un, 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 nice maker. Un hacedor de cuchillos que, custom cuchillos, sus cuchillos son, súper caros también, igual que Ken Onion. Este cuchillo, le voy a hacer un video más adelante, haciéndolo unas cuantas pruebas. Ya que vi un video una vez en YouTube, alguien pegándolo con, y le falló la parte de, la retención aquí. Si pueden ver, tiene unas cachas de, de G10, bastante, conformada, bastante maquinada. Es un cuchillo bastante pesado. Muchos de ustedes no les debe gustar cargar peso, pero a mí hasta ahora no me, no me molesta en lo absoluto. Ya que, cargo esto, y esto es mi cinto, y esto lo cargo en mi bolsillo, en la parte de, junto con mi billetera, en la parte de adelante. Hasta ahora nos ha molestado por un año entero, y, es una bestia de cuchillos. Si estás buscando un folder, que sea, una bestia, te recomiendo este. Tiene el, el frame lock. Muchos de los cuchillos de hoy tienen liner lock, que es una, es una, una cintica de metal adentro. Este tiene el frame, está integrado en la, en la cacha de titanio que conforma la cuchilla. Tiene la acción, flipper. Y, bueno, esperé el video de este cuchillo solo, que le voy a estar haciendo unas cuantas pruebas, como, como me gusta. Bueno amigos, eso va a ser todo por hoy, eso es lo que, hacía rato estaba por hacer un video de lo que cargo en mi bolsillo. Y, siento que el Eury Day Kerry es una parte importante de cada uno de nosotros, ya que una situación día a día, o táctica, o de supervivencia cualquiera, sería imprescindible para nosotros, si nos agarran el camino con solamente lo que llevamos. Un saludo y me despido, que tengan buen día.